¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Tienen ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a www.circuitotenis.com Estamos en vivo y en directo cancha número 1 de la sede central de circuito tenis en Pasco Tenis. Ahora vamos a ver las imágenes de Claudio Altamirano que debuta en las redes DCT y que también participa del Abierto de Hamburgo séptima categoría, octavo de final. Del otro lado de la red está Alberto Giorgio. Los primeros minutos de este partido. Como siempre en www.circuitotenis.com Cabe destacar que ya se encuentra programada la categoría impar en el Abierto de Hamburgo y que el próximo viernes estaremos con las divisiones pares. Por el otro lado, todavía hay lugar para aquellas personas que se quieran anotar en dobles en el tercer Gran Slam de la temporada. Continuamos viendo las imágenes de Claudio Altamirano Abierto de Hamburgo Séptima categoría Asimismo, hablando de los torneos regulares ya se viene Washington y también el Metropolitano 2 El torneo por zonas que te garantiza jugar 5 partidos los primeros 4 de cada zona clasifican y además para aquellas personas que no den ningún tipo de wall cover haremos sorteos así que muchos premios y mucho tenis en www.circuitotenis.com Seguimos viendo las imágenes de Claudio Altamirano cancha número 1 de la sede principal Pasco Tenis Domingo por la mañana disfrutando del mejor tenis de Buenos Aires Cabe destacar que se está desarrollando con normalidad el weekend que se lleva a cabo en San Isidro con Leandro, con Pato, con Fede y toda la organización de www.circuitotenis.com 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 Gracias por ver el video Seguimos viendo las imágenes de Claudio El Tamirano Torneo de Hamburgo, séptima categoría ¡Suscríbete al canal!